Música Saludamos a este Hola mi buenas No se escuche ¿Se escuchó? ¿Escucharon? Bueno, no soy Pero otra vez, como en el anterior ¿Qué anterior? Ya no me acuerdo de eso Ya está la tipa Hablando por teléfono y sin mirar Y con el niño con unas cayolas Bueno, bueno, aquí vamos ¿Ando soy? Estoy conduciendo Bueno Otra vez Bueno, ahora iremos Bueno, ahora iremos al sitio Dice este que está por aquí Está por aquí, está por aquí Bueno, bueno, ahora dice este hombre Que nos acabamos de equivocar Tenemos como ver para atrás Y esto se va a descontrolar Mucho ¿Cuánto? 3 minutos ¿Y ahora? 2.57 Pues nada Dice allí que hay la fruta de la pasión Y de repente Ahí ¿Qué haces ahí? Bueno, ustedes me van a dejar solo Que te vaya a tomar por culo Ahora nos adentramos en terreno oscuro Y ya nos... Poca civilización Vamos para allá Aquí está el pavo este Un pollo, un pavo Tú tío, Fran Ahí Hija de p*** Turururururu Tururururu Ya, ya Como en el anterior, ¿no? Eso no es una casa ¿Qué es el cojón? ¿Qué es el cojón? Bueno, el pavo que va adelante controla Bueno, bueno, bueno Esto es el real hombre Hostia puta Yo no se oye nada de esto ¿Quieres ir a la ventana? ¿Es estable la casa? Vale Ahora nos centramos en una de las dos casas que había por aquí A ver qué tal, no me da mucho No me da mucha confianza esto Aquí está el de póker este Hola, maní ¿Qué es, maní? ¿Qué es, maní? ¿Qué es, maní? Aquí era el sitio donde estábamos Esto es un grafiti chulísimo Para sacarse fotos así Miniatura Breogan, Ralvinio, Freud Hostia Qué poli... Ay, mira, para limpiar el polvo Aquí está... Esto No sé qué es No, no sigas por ahí porque salta el copi Bueno, ahora vamos a entrarnos en la otra casa Yo siempre que empiezas un vídeo y dices Bueno, ahora vamos a ir Por aquí lo que me daban rollo es media araña Hijos de puta Vamos para allá Hostia Yo pensaba que me iba a aburrir Ya, no Ale, eso es un tabique Eso es un tabique ¿Qué dices? Es una pared de... ¿Qué? Es una pared de sostenimiento No sé No, pero... No, es un tabique, ¿no? No sé Está grabando Está grabando No sé cómo que es ese cuadrado Hostia, una batería Hombre, eso está bien Ahora es a la parte de arriba No tiene pinta de ver nada Y con lo cual vamos un poco No vamos cagados Bueno, estamos en la parte de arriba Aquí está el pago este Y aquí está la ventana del sexto piso Y aquí hay una hoja Y aquí hay otra Y aquí hay otra Hermano Hermano ¿Qué? Pásame el móvil Toma, anda, toma que tú eres tu cámara profesional Aquí llegó la luz En algún momento ¿La luz? Sí, que hay bombillas ahí fuera Mira, aquí a la izquierda Hay cables Sí Bajamos Mira, mira Apúntale aquí Aquí vamos a volverse Apúntale aquí Bueno, esa es la casa donde estuvimos antes Esta es la ventana Y aquí hay el puerto de abajo Pero, mira Ah, no, no Sí, es la de abajo Y ahora vamos a ir por entre esos árboles Porque hay una casa muy grande Bueno, ahora estamos por el camino este Está muy chulo el sitio Aquí está el loco este Por si nos encontramos un Kinky Allí hay otra Ah, esa es la casa de antes Es la que vivimos nosotros Sí Esta es la que se ve desde el lago No Es esta Es esta Es esta Es esta, ¿no? Sí, sí Sí que es Fijo Buah, esta es la casa del antiguo episodio Sí que es Ares, aquí estuvimos a cenar grabando ¿Tiene serio? Por el otro lado Y dijimos Bueno, cuando vengamos con Alex Con más gente Venga, vamos Hay que subir por esas cadenas El último siempre muere Y normalmente es negro Así que no pasa nada Esta casa Antes era una puta pasada Esto es una pasada Esto es la hostia, chavales No se puede acceder No se puede acceder No se puede acceder No se puede acceder Esa terraza Bueno, a ver Me cae el móvil Por ahí ¿Y aquí qué hay? Hostia, ¿esto? Bueno, pues está muy guapo Bueno, ahora vamos a la zona En la que estuvimos En el anterior vídeo Que no sabíamos Que era la misma zona Porque este pavo No lo sé ¿Dónde es? No sabía nada ¿Veis? Espero de... Nosotros estábamos allí No, aquí Bueno, está la toma Que hicimos Hay people ahí Hay gente por ahí Bueno, serán niños Que están mirando No se puede, ¿no? No Nada que ver Es la misma casa Que cuando vinimos En el vídeo anterior Que vinimos todo por ahí O sea Es la misma Y no se... Sin darnos cuenta Voy a intentar entrar aquí Buah, yo me tengo que sacar Una foto aquí Sí, es verdad, ¿eh? Mira, mira La virgencita del Carmen Vale Droga ¿Quieres una foto aquí? ¡Drogate! ¿Quieres una foto aquí? Sí ¿Qué estructura vas a poner aquí? Sí Una virgen Y muchas que... Aquí está de póker ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, qué claro! Tiene que ir por ahí Toma, toma Ahora voy yo Ahora voy yo Mira Hostia Y esa cloaca Tío, pa' la mierda Tío, la mansión Debía estar guapísima Toma Vamos a por esta Que aún no... No la vimos, ¿eh? Hostia, esto sí que es un búnker, ¿eh? Está haciendo de noche Y no nos hace mucha gracia Pues eso Cuidado que trozo un tobillo Y aquí la liamos ¡Ja, ja, ja! Ya lo trozo 17 veces ¡Ja, ja, ja! Somos unos Peter Lang ¡Ja, ja! ¡Peter en Lang! Bueno, por aquí vinimos ¿Ves de qué? De bregan, de burro Bueno, esto es un caseto Ahí Hay una silla Prece Y suelos de parquet O sea, la... El techo Bueno, y aquí de al lado Allí está la casa De los 40 likes Y aquí... Y aquí está Una casa hace enorme Que acaban de reformar Que no se ve Un minuto No dicho 40 likes 40 likes Gracias por ver el video.